Y quiero decirles que estoy muy indignado por el trato que le están dando a Licha Morales. Caray, ya déjenla por la paz. No importa que le haga a la medela, a la tortilla o a las rezoadas. Por ejemplo, a mi me cargue que te bien que haya impuesto la moda de las políticas barbies. No saben que qué hermoso me puse cada vez que veía las pompis, las boobies y las naricitas de estas niñas. Eso sí es hacer política. No esos adefesios como el de Zaraduz, que ya ven, hasta Cruella de Vil resultó. Dejen que el PRI se llene de rorras, no importan que sean tronchas. Digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!